¡Cállelo! 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 Hola amigos de Fútbol a Tres Bandas, les habla Rodrigo Castro y cada 15 días tendremos este especial El Rincón de la Mechita donde hablaremos más a fondo de todo lo que tiene que ver con este gran equipo de Cali que todos queremos y bueno, vamos a empezar hablando de lo que fue un poco el torneo anterior y lo que viene en mi opinión mucha gente decía que América hizo una mala campaña, que no sé qué, que las finales rápidamente, América hizo una excelente primer semestre lo que pasa es que equipos como Jaguares también hicieron una buena labor y por eso no se nota tanto en la tabla del descenso pero América hizo una muy destacable participación inclusive llegando hasta semifinales donde no hubiera sido que la I Mayor hubiera vetado el estadio yo creo que América hubiera llegado a enfrentar a Nacional no sé qué hubiera pasado ahí enfrentando a Nacional cualquier cosa hubiera podido pasar pero lo único que sé es que sí hubiéramos llegado a la final Caso Tecla rápidamente excelente jugador, ídolo, el último gran ídolo que tenemos en el América fundamental en el descenso no me gustó cómo se manejó la situación del Tecla hubiera podido salir de otra forma claro que lo que he escuchado es que el Tecla también era un tipo que hasta al final estaba un poco sembrando la cizaña entre los jugadores un poco callado, en fin y lo que dice el médico es que se demoraba un poco en regresar viene el segundo semestre donde América tiene que hacer una muy buena labor ya que se acerca el tema del descenso y yo creo que América junto al Junior de Barranquilla son los dos mejores equipos que se han reforzado vamos rápidamente a ver la nómina hasta hoy qué tiene América para enfrentar y lo que podría llegar Arqueros, Bejarano, Neco y Vidal estamos bien Bejarano fue el mejor arquero del semestre pasado laterales tenemos a Iván Vélez, Angulo tendremos a La Roca Cortés al Coco Palacios y esta tarde hizo exámenes Triptón que viene del Medellín y es un lateral izquierdo también tenemos de defensas a Diego Erner el bastión de la defensa Castañeda, Cortés y Zapata entonces esa es la defensa para la América más un pelado que viene del Deportivo Cali que dicen que es muy bueno de 19 años entonces yo creo que la defensa estamos bien en el medio campo es el fuerte de la mecha tenemos jugadores como Bernal, Camilo Ayala Pepe Mosquera, Vázquez, Willen Arboleda el Croata Llanos, Angulo, Romir Balanta que se dice puede ir a Petrolera Bottinelli, Liz Arasso y Logoa entonces aquí los que han visto los entrenamientos de la América dicen que lo que es Bernal y Liz Arasso y Bottinelli son de excelente pie y han hecho una muy destacada labor con el equipo y arriba tendremos al Uruguayo Silva al Queso Fernández este paraguayo que ojo hinchas de la América pongan mucha atención el tipo no pudo brillar en México porque tenía a Ññac, el jugador francés delante de él pero es un excelente jugador en Paraguay dicen que es de lo mejor y que ojo con él obviamente mi negro Borja y Olmez García un jugador que jugó en Quindío y estaba jugando en Estados Unidos se dice que podría llegar a la América se va a guardar el cupo hasta el último momento de Elkin Blanco y del clan Adriancho Ramos entonces esto es lo que tiene América en mi opinión como lo dije antes con Junior tenemos el mejor los mejores equipos si llega Adriancho sin lugar a dudas sería el mejor el domingo a las 5 de la tarde con Águilas de Río Negro de Visitantes empieza a jugar la Mechita desde aquí yo creo que América tiene con qué vamos a buscar desde una hay que empezar de una a pelear el torneo y bueno vamos a ver el miércoles también con el mismo equipo pero en Cali a puerta cerrada tenemos dos partidos más a puerta cerrada en la Copa Colombia o Copa Águila entonces bueno esperemos que este torneo sea excelente para la América que otros equipos como Jaguares y Tuluá tengan una mala temporada y que la Mecha salga con todo este semestre el lunes estaremos en el programa en vivo en Fútbol a Tres Bandas hablando del partido en la ciudad de Medellín y estaremos diciendo mi opinión de las nuevas contrataciones ya viéndolas jugar y próximamente estaremos hablándoles ya de todas las salidas y el equipo totalmente confirmado porque unos jugadores de la lista que di creo que tienen que salir unos dos o tres y otros llegaron así que esperen eso confirmado y bueno nos vemos el domingo en vivo y próximamente aquí en el rincón de la Mechita con Rodrigo Castro les mando un saludo muy fuerte a todos los seguidores del mejor equipo de Colombia un saludo a nuestro editor Quique Peña y los dejo con lo mejor de la Mechita nos vemos próximamente en Fútbol a Tres Bandas muchas gracias ¡Gracias!